Bueno, estamos ya para almorzar, un poco tarde, pero no importa, es que en realidad llegamos súper cansados porque hemos viajado de madrugada, entonces nos quedamos dormidos, pero íbamos a almorzar, chicos, y les cuento que aquí en la carta tenemos, acá, ¿dónde estaba? Hormigas crocantes o brocheta de suri, miren, suri, y creo que vamos a pedir eso, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo pruebo o no lo pruebo? No sé, vamos a ver, ahí está, miren, no sé, no sé si pueda, no sé si pueda, me da como algo, pómalo, pómalo, vamos a probarlo, ahora sí vamos a probarlo, ahí está, el suri, vamos a ver, a ver qué tal, miren, muy rico, de verdad, me ha dicho, miren, por primera vez comiendo un poco de nervios, pero está rico, chico, de verdad, muy rico, aquí muy vamos, vamos a ir probando poco a poco, aquí está la foto, toda la selva, gracias, la gente de la selva. Bueno, nuevamente con el bikini uso diario, bueno, es que no he tenido oportunidad de poder comprar otro, así que, pues, bien, la cosa es, metense la piscina. Ven lo bello que está este lugar, estamos aquí en Coponur, súper recomendado, de verdad, para pasarla en familia, para pasarla con la persona que más te guste, la verdad es que está súper, súper lindo aquí en Tarapoto, ya lo saben, ahora sí me voy a meter a la piscina. Hace un poco de frío. Pues sí, con todo pronóstico, nos metimos a la piscinita, súper, súper, chévere. Ahora sí nos vamos a la casita. Ahora sí nos vamos. ¡Gracias! 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 De esta función deben ser apagados. Si su equipo queda atrapado en el asiento, antes de sacarlo o mover el asiento, avísenos para ayudarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.